Aquí se pueden estar enterrando, vamos saliendo. Tratamos de apagar en un momento, pero no pudimos. Aquí no podemos hacer absolutamente nada, pero hay un trato. Sí, pero hoy jueves 13 de agosto, casi no soportado aquí el calor y el humo, no mando este esfuerzo, a pesar de que tenemos tapabocas. Es muy importante, pero es urgente, porque miren, me he metido a la otra pesada, donde posiblemente el viento, si sigue el viento corriendo hasta acá, va a generar impacto. Hacia abajo es vivienda, hacia Cabratito, hacia este lado hay unas viviendas aquí cercanas, a la quebrada, esta es la quebrada Mónaco. Y digamos que esto es lo frecuente en temporada de verano. En temporada de verano realmente nos ocurre, hacía mucho rato no sentíamos la impotencia, porque uno se siente impotente. Muchas veces cuando están en estos territorios y comenzamos a ver esos incendios forestales que impactan en el sector y sin poder hacer absolutamente nada. Porque repito, por ejemplo, David está allí hace unos metros, tuvo que correrse, porque el calor que da en estos momentos, el fogaje que da, el incendio, más el viento que está pegando hacia este costado, lo que nos puede llevar es a generar riesgos. No podemos darnos las de héroe, no tenemos los equipos para hacerlo, es como un cortafuegos, hacer un trabajo. Esperamos que lleguen pronto los bomberos, porque nosotros pensamos que continuar, no vamos a ir a Mónaco, hacia otro costado, pero tratemos de mirar ahorita con la gente aquí en el entorno, que esté muy atenta. Y lo más triste son los animales, porque tienen que correr, porque de pronto se pueden quemar. No, y dice que por ejemplo la ave pegó de ahí para allá. Con su cría. Actualmente con su cría. Y ahí coge más vuelo, ahí coge más vuelo. Está cogiendo más fuerza. Sí. Está totalmente espeso. Si lo miren, es que los que tienen un incendio forestal, miren las puertas con la pared, porque ya... ... todos los relojes ahí, ya vemos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues... Son los incendios forestales que, no sabemos, la mano le decían, pero desgastan, desgastan nuestra naturaleza. Van acabando con nuestro hábitat, y así puede generar mucho riesgo. Vamos a decir, los manderos alcanzan a llegar. Tío Egger, ¿qué pasa con los manderos? Que entran por Mónaco, para meterlos rápidamente por el camino de instalar, o para tomar... ... por ahí están los víctimas, el carro de los manderos para lanzar hacia aquí. Pero miren la puerta, miren la obra. ¿Qué hora tenemos ahí? A las 12 y 10. A las 12 y 10. Estas son las imágenes tristes, que se pueden mostrar a través de este... ... de este incendio forestal. Hoy tenemos el 3 de PNC, aquí, en este sector... ... en el material que tenemos que rellenar hacia abajo... ... en el de la riqueza, aquí, empezamos el Mónaco. Y comienza, pues... ... el último movimiento de esta agrita al tiempo. Sí, lo voy a decir, te veo para uno entero en tiempo real. Es una gran apagosa en cuestión de la pandemia, pero más allá de eso es demasiadamente fuerte el impacto, el calor, la impotencia que se siente al ver la naturaleza, al ver los animales, al ver la cabeza, toda esta fábula que está alrededor que va a ser impactada, que no sabemos si fue provocado o qué ocurrió con este incendio y que deja unas cuantas hectáreas y deja parte del bote totalmente sin ningún tipo de arbusto. Deja esto totalmente en sequía, porque donde hay un incendio, el calor, todo lo que se siente atrás del incendio, por eso llamamos rápidamente, estamos utilizando al cienfoto, el incendio ya estaba donde estábamos nosotros utilizados, hace unos minutos digamos que estábamos ahí a un lado, y el incendio va a sentir en la medida que se siente el viento, en la medida que no ha llovido, después de que estamos en verano, y en la medida que no suena, cuando se siente la incendio, y en la medida que se siente el viento, pues va a ser muy difícil práctica, muy difícil, por otro lado. Aquí se llamamos el cienfoto, aquí está el GACMA, aquí está el área de gobernanza y cultura, pero más allá de estar nosotros aquí, estamos inconscientes, primero no tenemos los cortajuegos, primero no tenemos los equipos que nos garantizan que no nos vamos a quemar, que en la temperatura tantas que no hay, que no nos van a ir abiertos, y por más que quieran... Esta parte de aquí ya va quedando el mismo juego, el mismo se va apagando este lado, y se va yendo, donde va cogiendo fuerza, porque hay más arbustos. Bueno, estamos en la casa del señor alemán Bruno Meyer, que construyó aquí, por allá en la década del 50, que después se convirtió en el colegio de Alejandría, y que hoy tiene Conavit. Por este lado ya el incendio ya prácticamente está calmado, la naturaleza es sabia, ella misma se va extinguiendo por este lado, hay pequeños indicios ahí de candela, pero ya por este lado no va a haber más problema, el problema está acá en este cañón, que como ustedes vieron en los videos anteriores, se fue corriendo, se fue corriendo, y ya también el camino posiblemente se pare. Este sí lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero, desde el límite entre Mónaco y San Francisco. Si lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero, llevamos 20 minutos aquí, y los bomberos, nada que llegar. Sí, lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero, desde la antigua casa del alemán Bruno Meyer, después que los alejandrinas, sigue pues el incendio, pero afortunadamente la misma naturaleza va controlando sin llegar a los bomberos. se alcanza a ver la ciudad, desde este punto debido pues a la cantidad de humo por el incendio. el maestruoso juego, que va creciendo y lo está haciendo, así va creciendo pues el juego, que no se muera uno debido pues al calor y al humo. estamos mirando el tema para una huerta, estamos trabajando, nosotros también hacemos la labor, le están muy atentos, hay una propuesta, el ministerio del interior, debe tener más de, de lo que ha empezado, lo que estábriendo, lo que estábriendo, lo que estábriendo, está apagando el otro juego, que es mucho más grande que este. Pero parece que todo esto se va a quemar, va a llegar aquí hasta la casa, la antigua casa del alemán Bruno Meyer. El fuego, que se va extendiendo rápidamente, va quemando las, los bambú, los árboles de guaduas. ¿Ah? Sí.